La semana pasada nos fuimos con unos amigos a Pescarchas Comús. Sí, nos quedamos todo el fin de semana, la pasamos bárbaro. Mirá que bueno. Che, Vivi, decime una cosa. ¿A vos te gusta pescar? ¿Pescar? Sí. No, no mucho. Mirá que la pasamos bárbaro, nos cagamos de la risa. ¿Sí? Sí. No, a mí me gusta cagarme de risa y me gusta así conocer lugares, pero pescar. Bueno, está bien. Mirá que vos te la perdés, Vivi. Bueno. Me parece que acá el único que está un poquito perdido sos vos, Tomasito. Pará, pará, Martín. ¿Qué pará? Sacá la mano. Te vas a apolillar, pendejo, muy tarde para vos. Bueno, Martín, pará, basta, cortá. ¿Pero qué pará? Estoy hablando con el pendejo, no con vos. ¿Está clarito, Vivi? Vamos, Martín. No voy nada. Vamos, Martín. No voy. ¡Jaupas! Yo te dejó un paso un carajo. ¿Tambás tiene más? Deja el paso, deja el paso. No, Juan se casó. Ahorita se engancha con el primer pendejo que aparece. Bueno, si estás tan sensible con Juan, agárralo y decíle todo lo que sentís. Vamos, 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 vamos. Martín, se levanta solo. Tengamos la fiesta en paz. Sí, por favor. No te confundas, Sabrina. Yo también tengo recuerdos de nuestra fiesta de casamiento y me da mucha pena. ¿Ok? Martín, 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 Martín. Martín, Martín. El papelón. Vení. ¡Entrá! ¡Entrá! La puta madre, estás en pedo. Ahora yo te vengo a ayudar. Te voy a preparar un café o algo. No tomes más, no tomes más. ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿No estás contento por mí? Estoy muy contento. Estoy borracho también. No te quiero mucho, Juan. Hacéme la más fácil, ¿eh? No nos pongamos llorones. ¡Tordillo, Juan! ¡Qué noche más ulimes, torno! ¿Eh? Los afectos más profundos y todos reunidos, dándole sus avales para una felicidad completa. ¡Feliz, feliz, feliz, vení! Sí. Cuidámelo. Sí, claro. Nos vamos. Es raro, pero me alegra que hayas venido, ¿sabés? No pretendo tus mejores deseos, no te preocupes. Yo te entiendo. Te entiendo perfectamente. ¿Qué pasa, Agustín? Que sean muy felices. Les deseo mucha suerte a los dos. ¿Vamos? Chao. Bueno, ya está. Creo que es hora de olvidarnos de los padres abandónicos, de las alergias o de cualquier otra pelotudez que se les pueda ocurrir. Juancito, quiero que entres al hotel pisando bien fuerte. Y que nunca te olvides que de parte nuestra está toda linchada a tu favor. Muchas gracias, Leo. No, gracias no, papá. Alguna factura te voy a pasar. Si bien la noche de boda es un regalo mío, hay algunas extras que no pude cubrir. Bueno, vayan, arréglense solitos, que ya están bastante creciditos para esto. Sobre todo vos solitas, ¿eh? Quiero detalles. Chao, Leo. Chao. Gracias. Chao, Leo. Pásenla bien. Tordillo. Tordillo, no se vaya si lo pido por el amor de Dios. Felipe, afloja un poco, papá. Se me están yendo los novios. Un poco de onda, mi viejo. Sí. Haga un momentáneo voto de silencio, señor Raputín. Necesito un momento privado con mi médico de cabecera, viejo. ¿Qué pasa? Vamos, ¿eh? Tordillo. Quiero pedirle un último favor. Está bien, Felipe, pero es el último. Sí, sí, sí. ¿Está? Es más, conociendo el don de gente que lo caracteriza, estoy absolutamente convencido que no va a negarse. Le va a encantar. ¿Le digo? Quiero ser su chofer. Quiero ser las dos manos conductoras que lo guíen a la antesala de su lecho nupcial. ¿Qué le parece? Pero, Felipe... Pero, Tordillo, no me niegues la chance, viejo. ¿Qué pasa, eh? El mío es un breve viaje. El suyo es para toda la eternidad. No puede ser tan egoísta. Por favor, Tordillo. Por favor, Tordillo. Está bien, está bien, Felipe. Yo, como señora del doctor Maiucci, me sentiría muy halagada de que seas nuestro chofer nupcial. ¡Extraordinado! ¿Vos sabés manejar, Felipe? Tordillo, por favor. Yo soy de Arrecifes. Los pagos de don Luis Rubén, viejo. Y el que no maneja vegetariano no me ofenda, por favor. Venga la llave. ¡Venga la llave! Vamos, súbanse al vehículo, aflójense el cinturón y déjense llevar. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa, Felipe? Es la quinta vez que agarras la agenda. Me dijiste que conocías a Buenos Aires como la palma de tu mano. ¡Es verdad! ¡Eh, es verdad! Pasa que estoy tan emocionado que hasta se me borraron las huellas digitales, Tordillo. Bueno, así. Pero quédese tranquilo, ¿eh? Ahora, una cuestión about. Este... Tacuarí, ¿no? Es pezonal, ¿no? Chao, suerte. Besa a los chicos. Hola. Sí, Juan, ¿qué pasa? ¿Cómo?